de la ciudad de México. En el radar nacional podemos apreciar que alta presión domina gran parte del país, lo cual es sinónimo de buen tiempo. Un sistema de baja presión sigue avanzando hacia el norte, provocando lluvias y nieve en los grandes lagos y precipitaciones. En las próximas horas aquí en Nueva Inglaterra, aquí podemos apreciar en la imagen del radar local, vemos que se registran lluvias hacia el sur de la región. Estas están acercando, pero eso sí, no todas las zonas se verán afectadas por las fuertes lluvias esta noche. Y en Boston el mercurio descenderá a unos 54 grados, posibilidades de lluvias definitivamente esta noche, un 100%, viento soplando del sur entre 13 y 17 millas por hora. En Hartford una mínima de 47 grados, vientos del sur con 10 millas por hora y también hay posibilidades de lluvia. Las precipitaciones van a estar cesando en Boston a media mañana del miércoles, con temperaturas aún por encima de lo normal, cerca de los 60 grados, y experimentaremos condiciones bastante ventosas. El jueves mucho sol, con 50 grados como máximas, y las temperaturas que veremos ya son más normales para esta época del año, con 50 para el viernes, 45 para el sábado y 52 para el domingo. Mínimas oscilarán entre los 52 y 26 grados. Condiciones inestables se extienden hasta la mañana del miércoles, con una máxima de 58, pero veremos condiciones, como les dije, bastante ventosas. Y veamos ahora en Hartford un panorama bastante similar, mucho sol. Mañana ellos sí no van a estar experimentando lluvias en horas de la mañana, unas mínimas entre 26 y 33 grados Fahrenheit, así que disfrutar del buen tiempo.